Amigame bien la cosa, yo no tienes que aprender Amigame bien la cosa, no te dejes que se callar por amor Un amor de rosa, no te alejes de engañar Un amor de rosa, que si te quiero te dice Te doles todo, que ahora que eres mi vida te dice ¡El chulerío! Parabras, 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 parabras Por los peces, por el río y por el mar El mentiroso se ofrece, el mentiroso El mentiroso se ofrece, oye, mentiroso El mentiroso se ofrece, es mentiroso El mentiroso se ofrece, es mentiroso Así, así, mentiras, pero yo te sigo leyendo Así, 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 así Y yo no sé por qué, yo me sigo leyendo tu mentira Si me quiere, que lo soy todo, que me perdone Que no lo vuelve a hacer, palabras, parabras, parabras El mentiroso se ofrece, es mentiroso Que si me quiere, que lo soy todo, que me perdone Que no lo vuelve a hacer El mentiroso se ofrece, es mentiroso El mentiroso se ofrece, es mentiroso Que si me quiere, que lo soy todo, que me siga Me sigo leyendo El mentiroso se ofrece, es mentiroso El mentiroso se ofrece, es mentiroso El mentiroso se ofrece, es mentiroso Oye, eso se acabó Departes de los dos Como hizo ¡Sí!